Y a todo esto, el gobierno autorizó el aumento de agua, así es, de AISA, un 200%, Paula. Exacto, si viene el aumento en el agua un 209%, en las boletas ya que te van a llegar el próximo mes, a través de este aumento del 209%, la intención entonces es mencionar la tarifa social, esta tarifa que tiene la posibilidad para aquellas personas que se encuentran en una situación económica vulnerable, pero que tienen agua corriente, que están conectados a la red y tienen cloaca, obviamente, que pertenecen a AISA, como clientes, puedan tener entonces la tarifa social. Vamos a repasar un poco cómo se solicita y cuáles son los puntos principales, ¿sí? Porque dura solamente un año, si lo hiciste el año pasado, bueno, chequeá que lo tengas habilitado. Si te mudaste, por ejemplo, tenés que volver a hacerla también, porque va en base al domicilio y no a la persona. La posibilidad de la tarifa social te da el uso del servicio, la conexión inicial con posibilidad de cuotas, esa conexión, regularización de las deudas, en el caso de que hayas acumulado deudas, porque estás en una situación económica en donde no tenías chance de pagar, es para hogares de uso residencial, no estamos hablando de comercios, y las instituciones que tienen fines solidarios pueden tener la tarifa comunitaria también. Esto también es muy importante. A ver, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, los ingresos de la familia, obviamente. Los hogares unipersonales, aquellos en donde vive una sola persona, el ingreso máximo, tope, no puede superar dos jubilaciones mínimas. Estás hablando de, si es este mes, 171 mil pesos, con lo cual 343 mil pesos. Sería el tope máximo por una persona. Si hay más personas, por cada persona es una jubilación mínima, ¿sí? Ese es el número que tenés que hacer. Por cada uno de ellos, 171 mil pesos máximo de ingresos. Y ahí está, lo que vos decías, el beneficio que dura un año. Y el beneficio dura un año. Y si te mudaste, tenés que hacer el cambio, obviamente, y lo vas a ir chequeando y te tiene que venir la factura, y te tiene que decir tarifa social. ¿Cómo lo tenés que solicitar? Lo podés hacer de manera online, directamente en el sitio web de LERAS, que es el ente regulador de agua y saneamiento. También podés ingresar a argentina.gov.ar, tarifa social de agua. Bueno, de forma virtual es realmente muy fácil. Tenés que tener tus datos personales. El dinero que te ingresa, es decir, vas a firmar una declaración jurada online para decir que tu ingreso no es superior a ese número. Y si podemos volver a poner la placa, leo el mail. Y a ese mail pueden ustedes mandar una foto de la factura directamente. Ah, perfecto. Y también los datos personales. Bueno, no sé si está la posibilidad, pero si no, después lo pasamos. Perfecto, bien.